Hola amigos, buenos días, son las 6 y 49 minutos de la mañana del 27 de julio de 2024. Estamos a sábado y estamos otra vez aquí, en nuestro parque de salida favorito, al lado de la vía del tren, para comenzar un nuevo entrenamiento y para comenzar una nueva temporada. Hoy comienza una nueva temporada que nos va a llevar, nos va a llevar en 4 meses hasta el próximo 1 de diciembre a correr el Maratón de Valencia. Desde hoy, 27 de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses para correr el Maratón de Valencia el 1 de diciembre y el Maratón del UTMB de Mallorca, 47 kilómetros, 2.300 metros de desnivel, positivo, en Soyer, en Mallorca, en la Sierra de Tramontana, el 2 de noviembre. Un mes antes, corremos el Maratón de Mallorca y un mes después el Maratón de Valencia. Montaña y asfalto. Esto es lo que yo llamo el doblete. Y ahora vamos a ponernos, vamos a ponernos bien el chaleco, que nos lo hemos quitado para enseñaros la camiseta que llevamos. Vamos a enchufar también, pongamos bici, había bici porque, ahora os explicaré, porque mientras va cogiendo los satélites, porque pasado jueves salimos a rodar con la bicicleta, hicimos una horita 50, nuestro recorrido clásico de Port de Benigani, Serragrosa, Port del Sapo, Manuel, bueno, ya lo sabéis de sobra, los que seguís este canal, 45 kilómetros, una hora 50 de rodaje muy suave en bicicleta, hicimos el jueves para soltar las piernas, porque llevábamos toda la semana, llevábamos toda la semana sin hacer nada, descanso, descanso total, descanso total, desconexión total. Solo hicimos estos dos vídeos que habéis visto, no hace falta volveros a repetir, el vídeo que subimos del Mont Blanc ayer, un vídeo que hicimos hace 20 años, y luego subimos el vídeo de 2004 vídeos, solo para fans, una odisea solo para fans. Muchas gracias por todos los comentarios que habéis dejado en estos vídeos, ha sido una pasada, increíble. Bueno, ha sido una semana un poquito de desconexión, de la que ahora hablaremos durante el entrenamiento, hablaremos de la semana de desconexión, hablaremos de la meditación que hemos tenido, tenemos aquí una preguntita sobre ese tema de la meditación, hemos meditado durante esta semana, y también hablaremos de los próximos proyectos, que es lo realmente importante, los próximos proyectos, porque el pasado, pasado está, y ya no va a volver, solo nos quedamos con la experiencia de lo que aprendemos, de las actividades de la vida, ¿vale? Porque lo importante que es, lo importante es que esto coja los satélites, que me da igual porque realmente este primer kilometrillo no lo contamos, así que nos ponemos en marcha, y que vaya cogiendo los satélites en marcha, estoy cansado de estar ahí. Vámonos, vámonos a nuestro circuito de la vía del tren, vámonos a hacer estos 12 kilometrillos suaves con los que comenzamos la temporada, a 5 el kilómetro, no hace falta ir más rápido, no hace falta ir más rápido, esto es volver a empezar, sin prisa, sin prisa, primera enseñanza, cuando volvamos de una temporada de descansar, una semana como hemos estado, hay que volver sin prisa, el ritmo, el ritmo es lo de menos, lo importante que es, pues estar una horita corriendo, soltando piernas, hacer, haremos, cuando lleguemos a la vía del tren, haremos también 10 minutitos de técnica de carrera, que os dejo aquí arriba, esa técnica que me gusta tanto a mí, la haremos cuando lleguemos a la vía del tren, al camino, y como lo que os decía, el ritmo es lo de menos, cuando volvemos, después de estar parados una semana, hay que dejar que el cuerpo se vaya adaptando, no hay prisa, no hay prisa, el objetivo es dentro de 4 meses, hay tiempo de sobra, para ponerse en forma, y ahora este primer mes de agosto, va a hacer mucha calor, está haciendo mucha calor estos días, esta semana ha sido dura, enxativa, de calor, pero, como ya sabéis, el próximo miércoles, 31 de julio, terminamos el trabajo, nos vamos de vacaciones, así que, tenemos, tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar, las vacaciones de agosto, para entrenar, a estas horas, a las 7 de la mañana, con el amanecer, que es la mejor hora que se entrena, porque, aún nos quedan un par de días, de levantarnos, a las, a las 3, la semana que viene, nos levantaremos a las 3, algún día, para recordar, para recordar, esta preparación, que hemos hecho, de, del maratón este, de la vuelta a la neto, vale, que al final, bueno, pues no salió como, como habíamos planificado, no salió como queríamos, pero, que es lo importante, que es la enseñanza, que estamos aquí, una semana después, estamos recuperados, al 100%, no tenemos ningún dolor, no tenemos ninguna, lesión, estamos 100%, recuperados, y ya han montado aquí, ya han montado aquí, la carpa esta, para la fila de, para la fila de los animales, que tienen inxativa, la fila del bestiar, ahí se montan los, los caballos, los burros, los animales, que se venden en la fila, falta, el día 15 de agosto, se inaugura la fila, la fila de Xativa, faltan 3 semanas, y bueno, pues ahí, ahí estará la fila del bestiar, ahí tenemos Xativa, amaneciendo, esta es la mejor hora, para entrenar, la verdad, está, hay humedad, hay mucha humedad, pero, el sol aún no está ahí calentando, el sol aún está quemando, y entonces, los caminos están aún frescos, de la mañana, se puede entrenar bien, dentro de las condiciones que hay, pues, 22, 23 grados, o 25 grados de temperatura, y 80 por ahí de humedad, es lo mejor, es lo mejor, que vamos a encontrar, en todo el verano, en lo que nos queda de verano aún, pero por lo menos, no nos pega el sol, porque, mira, la primera enseñanza, la primera, reflexión, la primera meditación, de la carrera, de la carrera de, de Benazke, fue esta, que, no nos pusimos, no nos pusimos crema solar, aquí arriba, ni nos pusimos una camiseta, de manga corta, y entonces, nos quemamos todo, el hombro, el sol nos pegó ahí, a base de bien, y nos quemamos el hombro, esto no es bueno, esto no es bueno, para la salud, ni para la piel, pero, bueno, llevábamos en la mochila, en la bolsa del corredor, crema solar, pero no nos la pusimos, porque, no nos gusta la sensación, hasta de pegajosos, y por la mañana, hacía mucho humedad de Benazke, y más ahí pegajoso, y tal, y estaba, no me la pongo, da igual, no hará tanto sol, pero sí que hizo mucho sol, y, bueno, mirad, se me ha quemado toda la piel, hay que ponerse crema solar, gran enseñanza, gran enseñanza, siempre aprendiendo, pasemos, pasemos al otro lado de la carretera, a este lado de la carretera, bueno, a este lado de la carretera, ya pasamos, a nuestro circuito favorito, estamos llegando, Maremegua, vamos, a los naranjos, a dejar la voz, el chaleco, ya estamos aquí, Maremegua, bueno, ya hemos hecho un calentamiento, un kilometrillo, hasta aquí, lo he dicho, comenzamos hoy la temporada, comenzamos hoy la temporada, pero suave, muy suave, siempre hay que comenzar temporada suave, hemos estado, desde el sábado pasado, que no corremos, han pasado siete días, solo hemos salido un día en bicicleta, hemos hecho unos estiramientos suaves, hemos estado descansando, recuperando energías, resteñando todas las heridas, resteñando todas las heridas, que por suerte, no hay ninguna herida que lamentar, está todo perfecto, está el cuerpo perfecto, solo, el haber parado una semana, pues te quita tonificación muscular, y te quita estado de forma, pero, era necesario, era necesario para hacer un reset, para desconectar, es necesario, antes de comenzar, una nueva temporada, un nuevo reto, una nueva aventura, lo que sea, hay que hacer un reset, porque si no vas arrastrando, la fatiga mental, y la física, y, no te limpias, vale, no te limpias de los fantasmas, los fantasmas del pasado, vale, hay que quitarlos, como hay que quitarlos, pues con la preguntita esta que llevo aquí, que contestaré después, con la meditación, el tren, el tren, el tren que pasa, ya nos subimos a ese tren, este tren, nos va a llevar, una vez más, lo dicho, nos va a llevar en cuatro meses, a Valencia, y en tres meses, a Mallorca, mítico, maratón de Mallorca, que va a ser para mí, volver a recordar, 30 años después, mis andanzas por allí, por Mallorca, por la isla, cuando estábamos en las COES, en la Sierra de Tramuntana, va a ser mítico esto, y luego un mes después, intentar hacer el doblete, de decir, hacer dos maratones, una de montaña, y otra de asfalto, con un mes de diferencia, y hacerlo bien, en las dos, hacerlo bien, entonces, el entrenamiento que vamos a hacer, estos próximos cuatro meses, ya ha cogido los satélites, mirad, mirad otro tren, ese es el tren, el tren ha pasado, el tren que pasaba, era el tren de Mallorca, y ahora pasa, el tren de Valencia, ahora pasa el tren de Valencia, entonces, ya han pasado los dos trenes, nos subimos a los dos trenes, estamos arriba ya, de los dos trenes, uno de montaña, y otro de asfalto, mis dos, mis dos, ¿cómo diría yo?, mis dos pasiones, vale, esto es la palabra, mis dos pasiones, la montaña, la montaña, el puig, la crehueta, la peña rocha, el tallad, el tallad rocha, allí en Alcira, donde tantas veces hemos ido a escalar, la peña rocha, también hemos escalado allí, bueno, la crehueta, la montaña, mi pasión, y el asfalto, también, pasan los coches, el asfalto, las maratones de asfalto, ahí hemos ido, a Rotterdam, a Copenhague, a Sevilla, a Barcelona, lo habéis visto en este canal, todas las, con la pasión que hemos vivido también, las maratones de asfalto, igual que las maratones de montaña, y las medias maratones, y todo, siempre hemos ido a, a Lisboa también fuimos, en este canal, y a muchos más sitios, cuando no tenía el canal este, siempre hemos ido con la misma pasión, la misma pasión es la misma siempre, la montaña o el asfalto, la pasión es la misma, por eso he querido unir en este proyecto, del doblete que llamo yo, estas dos pasiones mías, yo ya sé, yo ya sé, que, como me dijo un seguidor, la vida te da señales, te da señales, la vida te da señales, claro que te da señales, claro que esto no es lo mejor, no es lo mejor, esto no es lo mejor, si quieres sacar el máximo rendimiento, pero eso ya lo sé yo, no hace falta que la vida me dé señales, para darme cuenta, de que esto no es lo mejor, de que cuando tú corres por montaña, puedes tener caídas, y esto fastidiarte, y que, cuando corres por asfalto, pues es más fácil, no tener caídas, pero, es que a mí me gustan, esas dos pasiones, entonces yo tengo que unir, estas dos pasiones, en este proyecto, y lo vuelvo a repetir, yo ya sé, que no es lo mejor, que no es lo perfecto, que para preparar el maratón de Valencia, para bajar dos horas treinta, no es lo mejor, correr un maratón de asfalto, un mes antes, eso ya lo sé yo, pero es que me da igual, si no hago dos horas treinta, y hago dos horas treinta y uno, me da igual, yo lo que quiero es unir estas dos pasiones, y pasármelo bien, en el entrenamiento que vamos a hacer, de los próximos cuatro meses, y ya habrá tiempo, en 2025, de preparar un maratón, solo de asfalto a full, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo, en otros proyectos, de cincuenta años, pero ahora me apetece, hacer esto del doblete, vale, y ahora vamos a pegar un trago de Morten, que también me apetece, madre mía, hay que hidratarse mucho, porque, hay mucha humedad, por eso llevo, por eso llevo, un litro, medio litro de Morten, y medio litro de, isotónico, y también llevo por si acaso, pues, una barrita Morten aquí, por si acaso, vale, que yo creo que no hará falta, aunque estamos en ayunas, pero con el medio litro de Morten, que nos iremos bebiendo, será suficiente, y ahora, pues bueno, son las siete y cuatro minutos, como podéis ver, está amaneciendo, vamos a hacer ahora ahí, la técnica de carrera esta, que me gusta tanto, diez minutitos, para calentar, luego hacemos, haremos diez o doce kilómetros, suaves, para, para ir viendo, cómo van, las piernecillas, pero sobre todo, sobre todo, la enseñanza, de esta primera parte, del vídeo, antes de que nos pongamos a correr, es esta, ¿no? que, un proyecto termina, un proyecto terminó, la semana pasada, en Benasque, más mal que bien, pero, lo importante, es que estamos, completamente sanos, estamos completamente recuperados, que no tenemos ningún dolor, desde los pies, desde los pies, las fastitis plantar, las fastitis plantar, eso es jodido, las fastitis plantar, estaba leyendo todavía, que Ansu Fati, el corredor este de Barcelona, el corredor, digo yo, el futbolista este de Barcelona, ahora tiene fastitis plantar, esto es jodido, las fastitis plantar, le puede coger a cualquiera, y, 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 estamos perfectos, no tenemos nada, entonces, no podemos quejarnos de nada, a veces las cargas salen bien, a veces no salen tan bien, a veces hay accidentes, a veces hay caídas, a veces hay, te quemas por el sol, porque, te equivocas, y no, te pones crema solar, todos cometemos errores, yo el primero, bueno, lo importante es que, si miramos atrás, si miramos atrás, y esto lo hablaremos después, en la pregunta esta, que, que me preguntaba un seguidor, bueno, vamos a decirlo ya, me preguntaba un seguidor, que se llama franciscolo.b, con v, franciscolo me preguntaba, más caray, ¿qué es esto de la meditación? un día hablaste de ello, y, y no profundizaste, ¿crees que es importante la meditación? ¿crees que es importante la meditación, en el corredor? me preguntaba, tenía un papelito, pero ya me los he de memoria, la pregunta esta es muy buena, de franciscolo, porque realmente la meditación, es importantísima, en el corredor, si no meditamos, después de cada, entrenamiento, yo después de cada entrenamiento, me hago mis, 10 minutos de estiramiento express, cuando me tengo que ir a trabajar, 10 minutos de estiramiento express, o hago como hoy, 40 minutos de estiramientos, suaves, disfrutando del estiramiento, y disfrutando de la meditación, porque hoy es sábado, y no tenemos que trabajar, entonces, todos los días, yo medito, sobre lo que hemos hecho, en el entrenamiento, sobre si me he equivocado, llevando más agua, menos agua, si llevaba gel, o no llevaba barrita energética, si me he puesto crema solar, si no me he puesto crema solar, los ritmos de las series, los no ritmos, si he hecho las primeras series, más rápidas, las últimas más lentas, todo esto es meditación, meditar para mí, no es ponerme ahí, esto es, budismo, o yoga, o como queráis llamarlo, o lo que sea, que le pongan el nombre, ahora los modernos, yo no hago esto, yo no hago, yo lo que hago, es meditar, sobre las acciones, que he hecho, y aprender, de la experiencia, no que la experiencia, se eche ahí a la basura, como una, como un cubo de agua, no, no vas a echar la experiencia por la borda, la experiencia de lo que aprendes, de los entrenamientos, este verano hemos aprendido, que podemos levantarnos, a las 3 de la mañana, a entrenar, y entrenar bien, y por lo menos, dijéramos, torear la calor, vale, torear la calor, cuando trabajamos por la mañana, lo hemos aprendido, y hemos hecho un buen trabajo, porque, bueno, la verdad es que, estamos en buena forma, para la calor que hace, hemos podido entrenar, en buen nivel, y esto se va a notar, enseguida, cuando llevemos una semana, o dos de entrenamiento, volverá a salir la forma, otra vez, porque no hemos parado, en todo el verano, y hemos entrenado bien, entonces, esto es importante, esto es una gran enseñanza, de este entrenamiento, que hemos hecho este verano, para preparar, la carrera esta, de, de Benasque, que en otras condiciones, si no hubiéramos tenido, este proyecto importante, de Benasque, pues en julio, junio, con el trabajo que teníamos, nos hubiéramos dejado llevar, hubiéramos entrenado menos, y hubiéramos hecho un poco, pues, como descanso activo, y ahora en agosto, con las vacaciones, hubiéramos empezado a entrenar fuerte, pero, como hemos podido seguir entrenando bien, haciendo esto, levantarnos por las noches, y entrenando los fines de semana fuerte, y tal, pues bueno, hemos mantenido un nivel, que esto nos va a permitir, ahora que comenzamos la nueva temporada, ya tenemos el primer objetivo, dentro de dos semanas, en la subida a Oroel, carrera de 10 kilómetros, carrera de mil metros de desnivel, carrera que vamos a estar una hora corriendo, ya tenemos una motivación, y ya no partimos de cero, solo hemos parado una semana, y hemos perdido la forma que se pierde en una semana, pero bueno, que la vamos a recuperar en un par de semanas, no es lo mismo que estar dos meses, entrenando, como dejándote llevar, por culpa de la calor, que es lo que hubiera pasado, y es lo que hubiéramos tenido que hacer, si no nos hubiéramos levantado por la noche, porque por las tardes, realmente, salí en bicicleta el jueves, con 35 grados de temperatura, y es una locura, salir a entrenar a las 6 y media de la tarde, o a las 7, es que es brutal, entonces, esto es una buena enseñanza, lo de haber entrenado por las noches, y aún nos quedan un par de noches de entrenar, la semana que viene, hasta el día 31, hasta el miércoles, y de esto, no estamos súper contentos de haber hecho esto, ¿vale? Esto es la meditación del entrenamiento pasado, hemos hecho todo lo que podíamos hacer, lo mejor posible, y meditamos sobre la carrera, en estos 5 días, hemos meditado, hemos meditado también, ya es como, ya no es la meditación de, 10 minutos después del entrenamiento, ya es una meditación global, de todo, de lo que ha sido todo el entrenamiento del verano, que es lo que estoy explicando ahora, ¿no? Que, en la vida, para mí, lo vuelvo a repetir, para mí, la meditación no es ponerme ahí, eso no es meditar, que para otras personas igual sí, para mí meditar es, después de cada acción que hacemos, después de cada entrenamiento, después de cada trabajo, después de cada, pequeña cosa que hacemos, una pequeña meditación, 10 minutos de meditación, haciendo los estiramientos, para ver, cómo ha ido el entrenamiento, hoy 40 minutos de meditación, para ver cómo ha ido el entrenamiento de hoy, y cómo ha ido un poco, esta vuelta, a los entrenamientos, y durante esta semana, hemos estado meditando, prácticamente, seis días de meditación, sobre todo el verano de entrenamientos, que nos han llevado hasta aquí, entonces, siempre estamos meditando, sobre lo que hacemos, para intentar mejorarlo, cuidado, y esto es importante, no es lo mismo, fustigarse, no es lo mismo estar fustigándote, de, habíamos entrenado ahí, como perros, durante la noche, como gatos y todo, y nos habíamos pegado unos machaques, en fin de semana, de categoría, y con la bicicleta, y en el Moncabrer y tal, y no ha servido para nada, pues la carrera ha sido un desastre, esto es fustigarse, eso no lo hacemos, esto ya lo hicimos hace muchos años, y no merece la pena, por eso tenemos la experiencia, de decir, no es lo mismo fustigarse, que meditar, fustigarse es, para, para bobos, ¿vale? hace 20 años, ya nos fustigábamos, cuando nos salía una carrera mal, ahora lo que hacemos es, meditar, sobre lo que hemos hecho bien, e intentar mejorar, lo que hemos hecho mal, en este caso, lo que pasó, fue un accidente, y los accidentes, no se pueden evitar, se pueden intentar, reducir, dentro de, las posibilidades, pero si vas conduciendo, por la autovía, y un camión, se salta a la mediana, pues ahí, poco puedes hacer, ¿vale? no, es que estabas ahí, y porque estabas ahí, te pasó, ya, estabas ahí, pero si no hubieras estado ahí, hubiera estado a lo mejor, en otra autovía, pero la cuestión, es que a veces, tú vas conduciendo, por la autovía, y un camión, se salta a la mediana, y, pasan accidentes, los accidentes, no se pueden prever, están ahí, son parte de la historia, de la vida, son parte del caos, que es, la vida es un caos, tú, tú tienes que ir navegando, por el caos, entonces, tampoco te puedes estar fustigando, por un accidente, te puedes fustigar, si, haces mal las cosas, y te equivocas, y no llegas en buen estado de forma, y bla, 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 pero, cuando pasa un accidente, no te puedes fustigar, entonces, no es lo mismo meditar, que fustigarse, esto es muy importante, porque es que hay gente, que confunde estas cosas, y después de una carrera, está ahí fustigándose, y acaba destrozándose a sí mismo, no, tú meditas, y extraes lo bueno, y mejoras lo malo, esto es meditar para mí, y hemos estado meditando, durante cinco días, y, ¿qué hemos sacado en claro? Pues, que estamos de categoría, que entrenamos, con toda la ilusión del mundo, durante todo el verano, que luego la carrera, no salió, lo que nos queríamos que saliera, no pasa nada, porque ya estamos pensando, en la carrera, del próximo 11 de agosto, en Jaca, en la subida a Oroel, esto es el objetivo, el pasado, ya es pasado, ya el pasado, el agua pasada, no mueve molinos, solo aprendemos del pasado, nos quedamos con lo bueno, y aprendemos de lo malo, y comenzamos una nueva temporada, con nuevas furgonetas, que vienen, ¿eh? con el mismo camino, con, con todo, con la misma ilusión, de siempre, por el asfalto, y por la montaña, ¿eh? con la misma ilusión, que siempre, y siempre, eh, teniendo claro, que lo que hacemos nosotros, no es lo mejor, porque esto que vamos a hacer ahora, del doblete, no es lo mejor, para conseguir, los mejores resultados, pero es que no se trata, de conseguir los mejores resultados, se trata, de ser feliz, y de hacer, lo que te gusta hacer, y entonces, disfrutas, de lo que haces, y te lo pasas bien, y la vida, eh, y la vida merece la pena, ¿vale? Porque si solo haces las cosas, para conseguir el resultado, el mejor resultado, pues al final, si el resultado no viene, como ha sido ahora, en Benasque, pues, todo es un desastre, pero si el resultado no viene, pero te lo pasaste bien, en los entrenamientos, como nos lo pasamos nosotros bien aquí, eh, entrenando por la noche, a las 3 de la mañana, y, y, y con los gatos, del Montcabrer, del, del Montsant, y, y, y en el Montcabrer, pues como nos lo pasamos de categoría, haciendo esos entrenamientos, pues nos quedamos con esto, y esto es lo que nos llevamos, a la tumba, ¿vale? Esto es lo que nos llevamos a la tumba, los momentos que hemos vivido, eh, durante el entrenamiento, luego el resultado, pues a veces viene, a veces no viene, eh, esto es la meditación, eh, esto es la meditación, la meditación, lo vuelvo a repetir, para mí, para mí no es, om, porque esto, no sirve de nada, el om, lo que realmente importa es, meditar, y aprender, de lo que has hecho, meditar y aprender, de lo que has hecho, no fustigarse, no estar ahí, con un látigo, arreándose, hicimos esto, y no salió bien, hicimos esto, y no salió bien, porque entonces, lo vuelvo a repetir, solo estás pensando, en el resultado, el resultado, es lo que, dijéramos, nos ilumina, el camino, pero lo que importa, es el camino, lo que importa, es el día a día, lo que importa, es el entrenamiento, este de hoy, que comenzamos la temporada, lo que importa, es ya, el viaje, que estamos preparando, este verano, a Jaca, y luego, las actividades, que vamos a hacer, en la montaña, y luego, todo lo que vamos a hacer, para preparar también, las carreras, que tenemos, durante todos estos cuatro meses, hasta el maratón, todo esto, es lo realmente, lo que te da la vida, lo que te da la vida, el día a día, de la vida, y luego ya, si los resultados vienen, pues lo celebraremos, con chistorra, y con una tortilla de patatas, y si no vienen, pues, seguiremos, comiendo arroz blanco, y espaguetis, esta es la verdad, yo creo que queda bastante claro, así que vamos a dejar la cámara, en el huevo cargador, vamos a hacer los, los, ejercicios estos, de, de técnica de carrera, y, luego nos vemos, durante el entrenamiento, ya estamos aquí otra vez, llevamos siete kilometrillos, vamos, a cinco el kilómetro, de media, entre cuatro, cuarenta y cinco, y cinco, hemos empezado más despacio, y poquito a poco, vamos cogiendo, vamos cogiendo ritmo, pero no vamos a pasar, de cuatro cuarenta y cinco, no más rápido, de cuatro cuarenta y cinco, primer rodaje, los trenes que se van, nosotros nos subimos, ya sabéis, ya sabéis, cuáles son los objetivos, de esta nueva temporada, ayer por la tarde, estuvimos viendo, la ceremonia, de inauguración, de los Juegos Olímpicos, de París, estuvimos disfrutando, motivándonos, motivándonos siempre, con todo, y esperando, esperamos que pase, la primera semana, y luego ya, la semana de los, del atletismo, la primera semana, es la semana de la natación, y la segunda, la del atletismo, que nos llevará, al sábado, este, sábado día 10, a ver el gran duelo, este entre, Kenenisa Bekele, y Kipchoge, dos de nuestros ídolos, de toda la vida, lo veremos, lo veremos en Jaca, estaremos allí, en el camping de Jaca, viendo el maratón, pero bueno, eso será, eso ya, será el día 10, de agosto, y el día 11, correremos, la subida a Aroel, entonces, esto ya es enseñanza, esto ya es enseñanza, de entrenamiento, ya estamos pensando, en la próxima carrera, ya estamos motivados, ya tenemos una ilusión, una pequeña ilusión, una ilusión cercana, una ilusión que nos hace, que nos hace estar aquí ya, motivados, y entrenando, esto es, la enseñanza más importante, que una vez analizado ya, y meditado, sobre el pasado, sobre lo que hicimos, ya hay que estar, pensando en el futuro, en el futuro, dijéramos, a corto plazo, que será la carrera, de Jaca, dentro de dos semanas, en el futuro mediano, que es, el maratón de Valencia, y el maratón de, de montaña, del último bebé de Mallorca, y, ese es el futuro mediano, y el futuro lejano, el futuro lejano, es, que gracias a correr, la carrera esta de Mallorca, pues vamos a poder tener, la posibilidad, de conseguir, una plaza, para correr, o la OCC, en agosto del 2025, ese sería nuestro objetivo lejano, para el 2025, vamos a conseguir los puntos, para entrar en el sorteo, para, poder correr la OCC, del Mont Blanc, entonces, estos tres objetivos, cercano, mediano, y largo, hay que tenerlo siempre, y siempre, siempre, es lo que te hace, es lo que te hace, salir a entrenar, con ilusión, esto es, no hay más, y nosotros lo tenemos, y lo hemos tenido siempre, y por eso siempre, estamos motivados, y por eso me tengo que frenar, me tengo que frenar, y me pongo a 4.30, y no quiero ir a 4.30, tengo que ir a 4.45, como máximo, tengo que ir, despacio, empezando, primer día, veis, 4.45, 4.45, esto es, máximo 4.45, 8 kilómetros, va, y vamos a hacer 10, pero al final haremos 12, más los dos de calentamiento, 14, más la técnica, 15, al final, el primer día, nos salen, 15 kilómetros totales, 12 reales, de entrenamiento, y esto es, también enseñanza, pero, la enseñanza práctica, la enseñanza práctica, es, el entrenamiento, que vamos a llevar, los próximos cuatro meses, un poco, el método, el método, el método es, arreglo al objetivo, esto es, enseñanza conceptual, los métodos, se adaptan, al objetivo, se adaptan, a la persona, se adaptan, al tiempo, meteorológico, se adaptan, al tiempo, de trabajo, se adaptan, al tiempo, de familia, todo se adapta, el concepto, es adaptar, el método, al objetivo, nuestro objetivo, es este, maratón de asfalto, y maratón de montaña, por lo tanto, los entrenamientos, que vamos a hacer, no vamos a entrenar, como si fuéramos solo, a correr, un maratón de asfalto, o un maratón de montaña, vamos a hacer un híbrido, un entrenamiento híbrido, en el que vamos a trabajar, los rodajes largos, por montaña, con desnivel, y esto nos va a dar el fondo, los rodajes largos, por montaña, con desnivel, nos dará el fondo, máximo, cuatro horas, máximo cuatro horas, máximo, cuatro moncabrers, ¿vale? esto sería el rodaje largo, por montaña, y en bicicleta también, el rodaje largo en bicicleta, cuatro horas, cuatro horas, veinte minutos, para preparar el gran fondo, Alberto Contador, también que vamos a correr, como parte del entrenamiento, esto sería el fondo, ya está, nos va a sobrar fondo, por encima de las orejas, para correr, el maratón de asfalto, con desnivel, para estar preparados, para, poder soportar el desnivel, de la maratón de montaña, después, vamos a hacer también, días de, farlex, de ritmos, rápidos, por la quintana, por montaña, mezclados, ritmos, controlados, a ritmo de maratón, en los ajos, allá, en los ajos, entonces, este entrenamiento, de semi calidad, de, farres por la quintana, y ritmo de asfalto, de maratón, nos va a dar, el ritmo, tanto el ritmo, en carrera de montaña, como el ritmo, en maratón, sería, otro entrenamiento, que vamos a hacer, luego vamos a hacer, las series, en rampa del Monsant, y vamos a hacer también, series, en llano, en los ajos, y, allá, al otro lado, de la vía del tren, serie de 400, de 500, de 1000, de 2000, de 3000, y, la idea, es, mantener el ritmo, no series, super rápidas, no series, de ritmos, de 10k, sino series, entre medio, maratón, y maratón, la idea, es, el ritmo, de maratón, de 330, 331, 332, 333, ahí, movernos, en las series, para, para poder, luego, ir 42 kilómetros, a ese ritmo, los ritmos, de maratón, van a ir aumentando, haremos 10, 12, 15, hasta 21, en la media maratón, de Valencia, haremos 21 kilómetros, a ritmo de maratón, entonces, el ritmo de maratón, va progresando, trabajamos, ritmos por debajo, del ritmo de maratón, en las series, trabajamos los ritmos, por debajo, en las series, pero, no muy por debajo, porque, si trabajáramos, muy por debajo, esto nos dejaría fatiga, para, los entrenamientos, por montaña, acumularíamos mucho ácido láctico, y no es el objetivo, no podemos hacer un entrenamiento, de ritmos muy rápidos, eso lo sabemos, porque si no, nos vamos a destrozar, esto es incompatible, ritmos de 10k, y montaña, es incompatible, es compatible, ritmos, de, maratón, cercano, a media maratón, y montaña, eso es compatible, podemos hacer un entrenamiento, ahí balanceado, sin destrozarnos, y ese es el objetivo, poder llegar, al mes de noviembre, diciembre, con el ritmo de maratón, el ritmo de maratón, tenerlo ahí, 3.30 y algo, 3.31, 3.32, 3.33, tenerlo ahí, el ritmo, no más, por debajo, porque tener más, sería, imposible para mí, haciendo el entrenamiento, de montaña, pero esto, intentar mantenerlo, entonces, todo va enfocado a esto, todo va enfocado a esto, pero siempre, manteniendo, los tres mandamientos, que ya sabéis, los que seguís este canal, cuáles son, no lesionarse, no lesionarse, disfrutar entrenando, y, mejorar, evidentemente, mejorar es, entrenar para conseguir el objetivo, esto es, esto es lo que vamos a hacer, ni más, ni menos, siempre, como no, todas las semanas, bajaremos a la mina, a picar, en la fuerza, bajaremos a la mina, a picar un día de, un día de fortalecimiento duro, de tres horas, y luego un día, de fortalecimiento suave, de hora y media, también, esto no puede faltar, esto sí es innegociable, volverse un corredor, compacto, no rápido, no rápido, sino compacto, que pueda, correr un maratón de montaña, y sobre todo, independientemente del ritmo al que corramos, el maratón de montaña, lo mejor posible, evidentemente, pero sobre todo, que esto no nos deje, destrozados, para, que un mes después, no pudiéramos correr, el maratón de asfalto, sino que, tenemos que hacernos, lo suficientemente sólidos, como para correr, el 2 de noviembre, y a la semana siguiente, ya estar, entrenando bien, para preparar, las últimas tres semanas, del maratón de asfalto, ¡Buen día! Este sería, el objetivo, esta sería, nuestra manera de entrenar, ¿está claro que, con esta manera de entrenar, no vas a conseguir, lo máximo, en ninguna de las dos, disciplinas, dijéramos, pero lo volvemos a repetir, no es el objetivo, llegar al máximo, sino, el objetivo es convertirte en, sólido, sin lesiones, compacto, y a lo mejor, pues no estar al 100%, en ninguna de las dos actividades, pero estar a un, 90%, en las dos, cerca del máximo, lo más cerca posible, pero balanceado, kilómetro 10, 451, entonces, yo creo que queda bastante claro, un poquito, los entrenamientos, que vamos a hacer, pero sobre todo, los vamos a disfrutar, los vamos a contar aquí, en la medida, de nuestras posibilidades, igual que las carreras, en la medida, de nuestras posibilidades, lo vamos a contar, y lo vamos a pasar, de categoría, esto es lo que yo quiero, que, adeus, que cuando acabe este proyecto, el 2 de, el 2 de diciembre, quedan 4 meses por delante, cuando acabe este proyecto, poder decir, bueno, igual que hemos terminado, el proyecto de este, de la carrera de Benasque, puede salir bien, o puede salir mal, o puede salir irregular, como salga, poder decir que, nos lo hemos pasado, de categoría, estos 4 meses, y que ha merecido la pena, hacer estos vídeos, levantarse a las 3 de la mañana, todo lo que ya sabéis, que ha merecido la pena, hacer todo esto, esto es, lo más importante, luego ya el resultado, de esta apuesta, que hacemos nosotros, el resultado ya vendrá, no, no lo podemos saber, y está bien, no saberlo, porque si lo sabes, ya no, ya no tiene, dijéramos, misterio, ya es, ya no es una aventura, la aventura es cuando, vas a hacer algo, que no sabes, cómo va a salir, esto es lo bueno, de la aventura, no saber, si, va a salir bien, si va a ser posible, encadenar, estas dos maratones, vamos a hacerlo, buenas sensaciones, buenas sensaciones, esto es lo más grande, comenzar de menos a más, el primer entrenamiento de la temporada, y terminar, con buenas sensaciones, que el cuerpo ya te pide más, último kilometrillo, 4.40, se acabó, fin de la historia, a ver, a ver, a ver, a ver qué nos dice, 58 minutillos, 58 minutillos, a ver el ritmo, a ver el ritmo que sale enseguida, 12 kilómetros, clavaditos, 4.54, perfecto, perfecto, esto es enseñanza, esto es enseñanza, antes de ver los datos, guardar, cuando haces un proyecto de estos, de muchos meses de entrenamiento, con los que llevábamos, que hemos ido acumulando una gran bolsa ahí, de fondo, de entrenamiento, de todo, una gran bolsa de, de fondo, dijéramos, de entrenamiento, de estado, de estado, de forma, esto, la bolsa esta de forma que tenemos, era para gastárnosla toda, el día de, el día de a la hora H, en Benazke, la semana pasada, para gastarnos toda la bolsa esta, pero, yo pensaba gastármela, en la segunda parte de la carrera, a partir del refugio de Yauset, empezar a, a poner ahí ritmo, apisonadora, y terminar dándolo todo, esto era el objetivo, toda la bolsa esa que teníamos ahí, haberla gastado, en esos últimos, 30 kilómetros, o la última media maratón, a partir de, del refugio de coronas, esa última media maratón, ahí gastarnos, los dineros, que se dice, ¿no? Pero, hecho, vamos a ver, vamos a ver los datos, exactamente, historial, actividades, que vaya cargando, bebamos un poquito de, de isotónico, bebamos un poquito de isotónico, que esta, mirad que chopa llevamos, mirad que chopa llevamos, habíamos perdido menos dos litros de agua, de agua no, de líquido, que ahí se van electrolitos, se va hierro, se va magnesio, potasio, ahí se va todo, en el sudor se va todo, como no rellenes con isotónico, te vas abajo, eso es gran enseñanza, a ver, los datos, quiero saber las pulsaciones, esto es importante, quiero saber las pulsaciones, 114 pulsaciones, 180 de cadencia, esto es importante, 180 de cadencia, 114 pulsaciones, 114 pulsaciones, significa esto, lo que os estaba diciendo, que la semana pasada, la semana pasada, no nos gastamos la bolsa, la bolsa, la mochila, esta que nos estamos poniendo ahora, del estado de forma, no nos la gastamos, simplemente, nos destrozamos muscularmente, las piernas, y el cuerpo, también, nos quemamos la piel, nos quemamos la piel, nos destrozamos muscularmente, en la bajada, de la tuca, estuca, 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 ahí yo lo di todo, lo di todo, hasta el final, lo di todo, como en una maratón de asfalto, y ahí sí que me quedé fundido, ahí me vacié, la bolsa se gastó, me gasté los dineros, esto es una gran enseñanza, cuando tú corres una carrera, y puedes darlo todo, hasta el último kilómetro, y lo das todo, entonces te vacías por completo, y entonces sí, en una semana no te recuperas, entonces necesitas, una buena regeneración, como después de un maratón, que hasta el mes siguiente, necesitas un mes, para regenerarte, pero yo la semana pasada, solo me destrocé muscularmente, los últimos 20 kilómetros, y no me gasté, me gasté el 50% de la bolsa, que tenía aquí, entonces cuando no te gastas el 100%, te gastas solo el 50, en una semana, estamos ya rodando, y estamos como, que el cuerpo ya te pide más, porque realmente, no te fundiste la bolsa, solo con una semana de descanso, ya te has recuperado, a nivel de, de dentro, a nivel de forma, a nivel de todos los niveles, de la sangre, y de todo, lo que si nos hiciéramos un análisis, sabríamos, yo lo sé por la percepción, lo notas, cuando después de un maratón, a la semana siguiente, no puedes, ni levantarte de la cama, te levantas, pero estás cansado, la sensación de estar cansado, cuando después de una semana, has corrido un maratón, estás cansado, sin embargo, ahora me levanto de la cama, y me levanto de un salto, ¿por qué? porque no me gasté los dineros, porque solo me gasté el 50% de la bolsa, porque como me, me caí, y no pude, darlo todo, pues entonces, la bolsa sigue ahí, entonces, simplemente tenemos que volverla a llenar, y volver a entrenar, otra vez bien, solo, nos hemos recuperado muscularmente, de la destrucción muscular, y ya está, y esto es una gran enseñanza, que no es lo mismo una carrera, en la que lo das todo, como yo hice en el Peñagorosa Trice, que me vacié, y luego necesité para regenerarme, casi un mes, para volver a estar entrenando a gusto, para volver a entrenar con ganas, para volver a que las pulsaciones bajaran, para el estado de forma, se recuperara, que, como fue la semana pasada, pues, solo competimos mitad de carrera, y como íbamos a un nivel, a un ritmo bajo, desde el kilómetro, prácticamente, 12 o 13, pues, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Y esto, bueno, pues, fue una putada, porque no pudimos darlo todo, pero, al mismo tiempo, nos viene bien ahora, porque, si lo hubiéramos dado todo, como nos hubiera gustado, pues ahora, evidentemente, en una semana, no estaríamos completamente recuperados, de una carrera, de casi 60 kilómetros, ¿vale? Esto es la gran enseñanza. Entonces, nos quedamos con lo bueno, que es que estamos ya bien, que el cuerpo ya nos pedía más, veníamos a hacer 10, hemos hecho 12, pero realmente, el cuerpo nos pedía 15, que nos frenamos, que el cuerpo nos pedía más ritmo, que las pulsaciones están bajas, para la temperatura que hace, el calor que hace, la humedad que hace, 114, está bien, a 4,55, y que estamos ya preparados, para comenzar, el siguiente plan de entrenamiento, el siguiente objetivo, esto es, esto es el final del vídeo, que mañana domingo, ya volvemos al tajo, hoy ha sido como una reentré, hoy ha sido como, para ver cómo estamos, estamos ok, mañana comienzan los entrenamientos, la semana que viene, es como, una reactivación total, y ya a la siguiente, nos ponemos ya en, a entrenar en serio, y ya estaremos de vacaciones, y ya serán otras cosas diferentes, porque podremos descansar bien, entrenar bien, y preparar las cosas bien, y ya cuando volvamos en septiembre, de las vacaciones, al trabajo otra vez, pues, esperemos que ya no haga tanta calor, el sol ya no estará tan rabioso, el sol de septiembre ya no está tan alto, ya no pica tanto, ya no quema tanto, y bueno, yo creo que, a mediados de septiembre, ya podremos entrenar por las tardes, si Dios quiere, en una condición más o menos aceptable, dicho esto, pues, donde hemos comenzado el entrenamiento, aquí, al lado de la vía del tren, pues ya, nos vamos para casa trotando, son las ocho y treinta y cinco minutos, a las nueve en casa estirando, tenemos todo el día para ver las olimpiadas, para hacer cosas, trabajo hecho, como me gusta, entrenamiento terminado, nos vemos mañana domingo, buen fin de semana a todos, y